Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Doctor Jorge Ayala, muy buenos días. Consultarle en este inicio de semana qué tal estuvo el movimiento durante el fin de semana. Un clima que, bueno, estuvo lindo, por así decirlo, para hacer actividades al aire libre y demás. ¿Cómo se vio reflejado en las estadísticas del Hospital Regional? Muy buenos días. Afortunadamente se tuvieron un poco de precipitaciones que ayudó a mejorar la calidad del aire en primer lugar. También aplacó un poco el calor con este fresco. Y todas esas situaciones ayudaron realmente a tener un número controlado de atenciones dentro del hospital, por decirlo de alguna manera. Alrededor de 500 atenciones, 498 para ser exactos, en la urgencia del hospital. Pero sobre todo hubo una ligera disminución en cuanto a los accidentes de tránsito con respecto a días que tuvimos realmente de varios accidentes simultáneos prácticamente durante todos los días. En total fueron 15. Así que eso ayudó realmente a descomprimir un poco la actividad hospitalaria, la ocupación de camas en la urgencia. Y sobre todo la necesidad de tratamientos complejos para estos pacientes que como desde luego saben y venimos mencionando habitualmente, necesitan un tratamiento multidisciplinario especializado, avanzado, complejo en gran cantidad. Y sobre todo con un alto costo, tanto a veces para el sistema público, era sobre todo y para toda la familia. Por otro lado también tuvimos una gran rotación de pacientes que ayudó a poder dar respuesta a nuevos pacientes que sigan agregando. Fue una rotación de casi 140 entre pacientes que fueron dados de alta y pacientes que fueron ingresados. Y hay que ponerlo más en contexto, 140 es un número alto porque hoy amanecieron por ejemplo 150 pacientes internados en el hospital. Y una alta rotación en varios ámbitos de atención como es la urgencia, como es la sala de internación común, incluso también las terapias intensivas. En cuanto a eso estamos con una ocupación alta, seguimos manteniendo casi 90% o 95% en algunos momentos. Bueno, es algo dinámico que se va dando de esa manera, pero por lo menos tenemos una capacidad de respuesta instalada. El hospital sigue manteniendo alrededor de 31 camas de terapia en todas las etapas, tanto neonatal, pediátrico y adulto. Y bueno, un movimiento complejo, grande, constante, pero afortunadamente dando respuesta. ¡Gracias!